La deliminación, uno de ellos, a vos que estás en tu casa, se va esta noche. En un rato, en algunas horas, vas a tener que llamar de tu casa y votar. Uno solo de ellos va a ser el gran ganador, esto será la próxima semana, en la última gala del Soñando por Bailar. Ya listos, en la pista de baile, Hernán y Lorena. La canción Descontrol. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Seguiremos selling En el control Resenemos a Hernán Ya lo dijo el maestro Botindari No des por hecho algo Que todavía no sucedió Perdón Bueno, te vimos muy a ritmo Muy bien, Hernán Te vimos en la pista de baile Muy seguro, con mucha actitud Gracias, chicos Pueden ir directamente A sentarse, estás muy agitado Igual como te salvó la cara Lo que es ser guapo, eh Con la cara estamos viendo parte de la repetición Botindari Tenías razón No hablé demasiado Yo vi que las bailarinas se reían Que Fidalgo no paraba de reírse Fidalgo, ¿por qué te reías tanto ahora que estamos viendo la repetición del reggaetón? ¿Qué te causaba gracia? Vi una gran evolución Lo que pasa es que es muy gracioso como se la cree Y que te la quiere hacer creer Entonces es bárbaro Para alguien que tal vez mucho no entiende Te lleva y a mí me causa gracia pero sanamente O sea, igual de verdad Que fue bastante bien Aparte le indicaba a la bailarina que le ponga la pierna Que le apoye la pierna a la bailarina Encima dirigía a la bailarina Trataba de marcarlo La seguridad que se maneja Y aparte, quienes sabemos las posibilidades Perrió, por eso, perrió muy bien Quienes sabemos las posibilidades Le debe haber costado Quieres decir cuando decís posibilidades, las pocas posibilidades Sabemos las pocas posibilidades Y sin embargo le puso actitud No, sé algo que Hernán tiene siempre esa actitud Y tiene un muy buen oído Él se puede Ponele